Estamos 8 de noviembre y dentro de un mes exacto las calles de San Isidro del General lucirán así. Los permisos viales ya están autorizados en cuanto a la ubicación de buses, taxis y otros aspectos que rodean el recorrido que será el mismo del año anterior. Ya en cuanto al tema de permisos para los cierres viales está todo coordinado tanto con ingeniería de tránsito como con policía de tránsito para los cierres que tengan que realizar ese día. La situación del recorrido y todo es la misma situación del año pasado, la misma ubicación de los buses y esperamos que todo sea un éxito para ese día. Desde ya los encargados se recuerdan a los conductores que la colocación de vallas comienza ese sábado desde muy temprano. Luego vendrán los cierres parciales y luego el cierre total para que la actividad comience sin inconvenientes. Nosotros empezamos desde temprano a colocar lo que son vallas perimetrales y igual los patrocinadores del festival. Ya el punto de cierre en cuanto a la calle Cero, después del mediodía ya el lado del parque se empieza a cerrar por la colocación de las tarimas y para la parte de la transmisión televisiva. Tanto para el tope como para el mismo día el recorrido del festival. Entonces el resto del tramo del recorrido del festival y del tope se estaría cerrando ya después de las 4 de la tarde ya para retirar totalmente todos los vehículos de ese sector. La ubicación de los buses regirá desde las 5 de la mañana como una forma de evitar malentendidos con los usuarios. Sí, se les solicitó en ingeniería de tránsito que la ubicación de los buses en el lado de calle 4 entre el registro civil y el colono sea desde las 5 de la mañana para evitarle a los usuarios el trastorno de que llegan a una hora a una terminal y después tienen que andar buscando el bus en otro punto. Las recomendaciones nunca están de más para ese día. Una de ellas es evitar al máximo traer el carro al centro de la ciudad. Igual la recomendación para ese día los que puedan venir sin vehículo que lo hagan y los que lo tengan que hacer por medio de transporte que utilicen un parqueo privado que no tienen la vía como medida de seguridad tampoco que hay cosas visibles o que no traigan objetos personales así como de mucho valor durante los recorridos. Todo está listo para la gran fiesta de cierre de año en Pérez Celedón.